¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Erick Cerrado de Todos los Artistas Aquí andamos cotorreando con toda la gente que me sigue Saludos a todos, toda la gente del Facebook, del Instagram A la gente que sigue La Fortaleza Ahora les traemos algo diferente Algo que mucha gente ya me había estado pidiendo Quieren que hable sobre tubas Déjalo, tomo un poquito porque está haciendo calor ahora aquí Es café con hielo, nomás que fui al McDonald's Les pedí que me dieran un café con hielo De los que venden ahí Me lo dieron bien caliente, sin hielos Llegué a la casa y lo puse en un vaso Y le puse los hielos yo Y así quieren sus 16 dólares la hora, aquí como la ven Bueno pues aquí andamos, vamos a hablar un poquito de tubas A mucha gente me manda por el Facebook ¿Cuánto cuesta una tuba? Es muy difícil de explicar Simplemente porque es como si yo llego a un lote de carros Y pregunto ¿Cuánto cuesta un carro? No todos los carros son iguales Unos traen llantas mejores Unos traen el motor más grande Unos traen el motor más chico Uno estaba chocado El otro está bien bonito Así es que es igual con las tubas Aquí atrás de mí es una CON 14K Está viejita la tuba Pero me gustó porque la pintura se ve muy bien Y truena machín También tengo la KING 2350 También me gusta, me gusta el sonido Son muy similares esas dos tubas Muy similares Esta es CONA que es una KING La KING es más conocida entre los músicos Muchos tuberos traen KING Muchos tuberos han traído KING Lo que he estado viendo últimamente Es de que ahora ya están cambiando las CON Las CON 14K Estas tan ligeritas Mucho menos pesadas que las KING Así es que la verdad está muy bien Este video está más basado en cuánto vale una tuba No necesariamente cuál es mejor Si la KING o la CON Ese va a ser otro video Entonces ya en el otro video Les voy a explicar más o menos la diferencia Entre la CON y la KING Que es cuál Como quien dice cuál es mejor Pero pues cada quien tiene su propio punto de vista Pues ahora la pregunta del millón de dólares ¿Cuánto vale una tuba? Mucha gente me hace esta pregunta Muchas novias Que me mandan mensaje Diciéndole que le quieren comprar una tuba Una vez me mandó mensaje a una muchacha Que le quería dar un de sorpresa Una tuba a su novio Ya le dije más o menos cuánto costaba Y me dijo que siempre no Que mejor a ver qué otra cosa le regalaba Ase menos que fue lo que me contestó También estoy haciendo este video Simplemente porque Hace como unas dos semanas Estaba pensando vender mi tuba roja Mucha gente me dijo que mejor la rifara Vendiera boletos Y así salía lo que valía la tuba Es muy buena idea Pero necesito estructurar más Cómo va a funcionar Porque en realidad los boletos están caros Yo sé que en México es diferente precio en tubas Así es que Espere muy pronto Voy a mirar qué se puede hacer Para rifar bien la tuba roja Si es que lo voy a rifar o lo voy a vender Todavía estoy indeciso Porque la verdad La tuba roja ha tenido conmigo fácil Unos Diez años Así es que uno se encariña con las tubas Con su instrumento Tanto tiempo tocando con ellos Sabes que se encariña uno Ya sé que me sigo desviando Pero otra vez La pregunta del millón de dólares ¿Cuánto vale una tuba? Pues una tuba de fibra de vidrio Que viene siendo de plástico Esas de blanca Y es plástico Es fibra de vidrio Mucha gente se ofendió Porque le dije plástico Pero es la verdad Es fibra de vidrio Es plástico Es plástico reforzado Es que básicamente Sigue siendo plástico Una tuba de fibra de vidrio Blanca Entre una King Una Conte Viene saliendo Como unos 800 dólares A 1100 dólares Usada No crean que nueva Nueva puede salir Hasta 4000 dólares Una de fibra de vidrio Simplemente porque son de marca Y pues está nueva Todo nuevo Te va a salir caro Yo empecé con una tuba Con De fibra de vidrio Mi papá me la compró En el Ebay Se pueden poner en Ebay.com Ahí le ponen Susupone Que viene siendo tuba Como la conocemos nosotros Los mexicanos Mi papá me la compró Por 700 dólares Estaba media feita La tuba Pero llegó La pintamos toda Con spray blanco Y como nueva Ah pero muchos de ustedes dicen Ah pero es que yo no quiero Una blanca Como que esté toda feita Y así Ustedes las pueden Pintar como ustedes gusten Lo bueno de las tubas De fibra de vidrio Es que ustedes las pueden Pintar Diseñar Etcétera Pintarlas del color Que ustedes quieran Y así les gusta Como les decía Las tubas fibra de vidrio Por lo regularmente Entre 800 1100 dólares Dependiendo de la marca Dependiendo en donde La compren Porque en Estados Unidos Las tubas están más baratas Que en México Regularmente en México Ahorita ya están saliendo Muchas tiendas Mucha gente Que repara instrumentos Pero tienen que tener cuidado Quien le repara el instrumento Porque si algo Le hacen mal a la maquinaria Toda la tuba ya valió Así es que tengan mucho cuidado A quien se la mandan reparar A quien se la mandan pintar Etcétera Etcétera Porque pues les puede salir Mala tuba después La compran bien Está tocando bien La mandan reparar O lo que sea Y se la regresan mal Pues ahí está el problema Como les decía Una tuba fibra de vidrio Es muy buena Para gente que va empezando Estudiantes Para los muchachos Que traen ganas De tocar algún instrumento Etcétera Etcétera Para los niños también Que apenas van mirando Los videos Que les empieza a gustar La música Las tubas de fibra de vidrio Son muy buenas Para ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque si van a gastar En un instrumento Después que no les guste En una semana Se van a quedar con ese instrumento Van a tener que revenderlo Entonces al momento De revenderlo Pues lo pueden seguir Vendiendo casi A ese mismo precio Sin perderle mucho Al comparación De una tuba de metal Una tuba de metal Ya es completamente Diferente Una tuba de metal Puede correr Entre los 2,500 dólares Hasta 10,000 dólares ¿Por qué hasta 10,000 dólares? Porque hay varias tubas Que salen nuevecitas De la fábrica Te incluyen tu estuche Boquillas Tu Dell Los coditos Hasta garantía Por un año creo Lo que he escuchado De las tubas nuevas Es de que salen Muy malas Yo sé que hay mucha gente Que lo ha comprobado Simplemente porque Yo he calado las tubas De metal de antes También he calado Las tubas de metal De ahorita Yo les puedo decir Que una tuba viejita Es más duradera Simplemente por el hecho De que yo le he pegado En el techo Porque estoy bien alto Mido 1,90 Y ya con la tuba Son como 2 metros y medio Casi Entonces yo ando pegando En todos lados Y cuando pego con el cono Yo lo siento El jodazo Paz Pero me fijo Y no le pasó nada Si tuviera una tuba De metal De las nuevas Aseguro que ya estuviera Hecha chicharrón Las tubas de metal Están caras La verdad Están caras También ojo No porque sean de metal Significa que son buenas Hay muchas tubas Chinas hoy en día Que las venden Como si fueran de marca Y mucha gente Cae Y dice Oh que esta tuba Va a pitar bien Y etc Al mes y medio Ya se te jodió Un embolo Y pues no sabes Ni como repararlo ¿Por qué? Porque ese embolo No lo hace una compañía Simplemente es una marca china Y pues básicamente Tienes que comprar Otra tuba nueva No puedes encontrar Ese embolo En ningún lado Porque esa marca china Pues no la hacen en México No la hacen en Estados Unidos Tienes que marcar Esta china Y para que te manden Un embolo desde allá Y que sea el que vaya a ser Por eso siempre les digo Ahórrense ese dinero Que piensan comprar En una tuba china Inviertanle en una Con O una King O una Reynolds O una O una Oats Una Yamaha Marcas conocidas Que ustedes saben Que cuando algo En la maquinaria Se les descomponga Van a saber Donde ir Para poder agarrar El reemplazo Cada quien tiene Su propia decisión En las marcas Yo la verdad Como les digo Siempre he usado King y Con He calado las Oats Se me hace muy pesada Especialmente Porque tengo problemas De espalda También he calado Lo que viene siendo La Reynolds Mi compa rural Le gusta mucho Esa marca Y la verdad Se escucha muy bien También las King Cleveland Junior Y ahora está muy bien Para la gente Que tiene problemas De espalda Como yo Para la gente Que quiere algo Más livianito Algo que no les duela Tanto al tocar Aquí el hombro Le recomiendo Las Con 14 Esta tuba Con 14 Yo digo que Ha de pesar fácil Unas 15 libras Menos que la King La King se hizo Para desfilar Para sacar un sonido Más grueso Para que se escuche Más expandido Esta también saca Un sonido muy bueno Como les digo Es muy similar Pero bueno Ya me estoy metiendo Mucho en lo de Cuál tuba es mejor De la King o la Con Lo que estamos hablando Aquí es de Cuánto cuesta Una tuba Entonces como les digo Una de fibra Fácil entre 800 a 1100 dólares Lo más barato Una de fibra de vidrio Acá unos 500 Pero bien jodida Que ustedes La van a tener Que reparar Etc Cuando se trata De metal Estamos hablando Como entre 2400 hasta 10 mil dólares Dependiendo Cuánto quieren gastar Dependiendo De la marca Si les sirve La maquinaria El error Que cometen Muchísimos muchachos Cuando van a comprar Una tuba Ay se mira bien Bonita la tuba No se va a tocar Bien perrón Ah pero mira No tiene ni un rayón Ah se va a tocar Bien perro Ese es el problema Que muchos tienen No porque una tuba Este bonita Significa que va a pitar Bien machín La tuba Lo más importante Es la maquinaria Eso tenganlo Muy en mente Si algún golpe Daño los émbolos Si un émbolo Está atorado Si un émbolo Ya no entra bien Que la maquinaria Este toda chueca Mucho ojo Porque ahí Sin la maquinaria Eso es lo más costoso De la tuba Por eso fue el hecho De que mucha gente Cuando puse mi tuba roja En venta Yo la puse En 5 mil dólares Mucha gente dijo Ay no está bien cara Que con ese dinero Yo me compro acá Dos carros Y que la jodida Es que no se trata De que mira Ay la tuba está bien cara Simplemente que no miraron Que yo estaba poniendo Una maquinaria Completamente nueva Incluida con la tuba Ya con la que ya traía Yo compré la maquinaria nueva Porque antes de agarrar esta Se la iba a poner A la King Pero agarré esta Entonces ahora Ya estoy indeciso Si vender la roja Mandarle poner la maquinaria nueva Si quedármela Y ponerle una vitrina Ya pegada en la pared Igual que el Goku La verdad Ahorita voy a estar tocando Con esta con 14 No pienso hacerle diseños Nomás como miran aquí Voy a hacer una tela Que diga la fortaleza Y que diga Todos los artistas abajo La roja está bonita Me gustó el diseño Que le hicieron Nomás que yo Todo el tiempo Me ha gustado más Las tubas así Simples Que se miren bonitas De la pintura Que se miren Que brillan Yo la verdad La pinté Porque mucha gente Ya estaba pintando las suyas Y era lo que estaba de moda Y todavía está de moda Muchos le pintan Por aquí y por allá A esta pienso Hacerle como tatuajes Eso es lo que quería Algo así como A cosas de mi vida De mis niños De mi carro De mi familia De donde soy Etcétera Etcétera De toda la gente De todos los fans Que me han apoyado A través de estos años Así es que Está pendiente todavía No sé si moverlo Dejarla así Porque la verdad Esta tuba me gusta muchísimo Tengo ahorita Tres semanas con ella Así es que Estoy enamorado Bueno pues ahí concluye Este video Muchísimas gracias A toda la gente que lo miró Esperen más videos Como este Erick Salgado Tuve los artistas Aquí andamos ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!